Ahora que se va a preparar el café, ya para mientras bajan por aquí, no es girar. Tenenito ahí uno bastante. A usted que ahí se va a... Vaya a jugar, me voy a sentarse. Hay que hacer café, sí. Vaya a sentarse, por favor. No, no, no es como estamos ya ahorita. ¿Pruéba, Aretha? Sí. Ya, ya se fue. En el baño. Ahí lo apague o lo encendí. ¿Cuál? La bomba. Ah, la bomba. Sí, pero no está allá. No está allá. Tiene, encendé el chorro ahí, Mati. ¿Dónde está? Esa pila la vamos a lavar. ¿Por qué está sucia? Mira, mira, cómo se llama carne. Ah, por lo de video, ahí. La res. Bien, ¿qué hay agua, mamá? Ah, vas a lavar la pila. Sí, porque está bien que no caía agua, entonces. Para ver si la encendió o la apagó, ok, venga, bueno. Pero ahí está. Vaya, ahí cae. Media vez ya no jala, vuelve a encender solita, automáticamente. Automáticamente ya. Ya se encendía. Ah. Mira, mami, aquí ya están. Ahí están acá, pues. Ya dentro de un ratito también se empezará el servicio. Así como ahorita, pues, nos están realizando la vida. Aquí vamos a estar nosotros también por cualquier cosa, mangado, alguna otra cosita que pueden realizar nosotros vamos a estar acá disponibles. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Si no, dos, dos centros de café van a ser. No, se queda sin gas y ya no lo vaya, pobre. A mí me quiere buscar leña ahorita. Está bonito. Ya no se puede. Pues bien, solo que Mac le lavó la pila porque como se estaba lavando en día las manos de res. Ah. Ahora estaba así, sí. Y ahora estaba lavando. Sí, el agua salía en su puro. Ya para lavar bien bien los trastes. Porque si lo enciende ahorita el milo lo iba a encender y de repente nos deja sin gas. Van a tener que consumir toda la leña. ¿Cayó agua allá? Sí. Ah, agua. Juan Uy Uy leo Ya ahí Esperando que hacer Ah si Echa la mano Si es cierto Mira Ya que pues ahí Hay tiempo y nace de su voluntad Uno pues Uno está acá disponible Ah si Disponible con Con realizar más de algo Echarle Apoyar la verdad En lo que es pues Digamos no económicamente Sino que Digamos en el sentido de Acá en algún ejercicio O una cosita que ayudarle Pues que le brinda el apoyo Vamos a esperar a ver Que la magia está todavía Está ahí Está lavando Bien bien Está lavando La pila La alta Yo es que por aquí Digo yo Por encima Aquí abajo ¿Dónde la van a conectar? Porque aquí hay Creo bien ¿Dónde? Del lado de dentro Aquí hay conexión ¿Verdad? Bien Por acá creo que está Vamos a revisar El otro lado Ajá De adentro Para que Yo creo que aquí hay conexión Para más fácil ¿Cómo se llama? Ahorita van a ver un barro Dice Para que Tiene pasador ¿Tiene pasador? ¿Uno o algo? No hay No hay No hay Sí No hay Mira al otro lado Y atrás La refri ¿Allá ven? Sí 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 Dale Dale Ahí está Ahí viene La patrona Ya descansando, ya descansando, ya aquí a acompañar a ti. Ah, sí, viene un rato, porque temprano no viene porque no estaba grabando. Miren, vamos a ver las cosas que están tomando en una de las dos casas, que está ahí mismo. Ahí está, ahí está, ahí está, acompañándola, porque si no la van a empezar a tomar. La vida es una vida, como se prenda un cacho, no la miran a veces, pero no me importa dónde se vea la vida. Una vida en que se aportan que la vida es una vida, pero realmente aquí tienen un montón de manos, como que la vida es una vida, que están ayudando aquí, que en realidad es algo, pero eso es tan lindo. Y las hermanas están haciendo el retorno. ¿Qué hicieron? Hostia. Adiós. Tengo sueño. Ya están apirando las botas. Sí, gloria a Dios Amén Aleluya Sí, uno, dos, tres Probando sonido Gloria a Dios, aleluya Aleluya Gloria a Dios, aleluya Sí, uno, dos, tres Probando sonido Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Uno, dos, tres Probando Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Sí, uno, dos, tres Probando el sonido Amén, amén Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Aleluya Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya, ahí está de desierto Cómo que anda para Dios Sí, la pregunta Tiene la llave de aquí Sí, porque peligroso Sí, porque controló peligroso, porque me preguntaba el caso Sí Llegaron el seguro Mira más de alguien, no es un travieso ahí, va a ser el refuego. Eso no explota, solo agarra fuego. Acá es mejor allá, entonces aquí no lo vamos a tapar. Acá, dentro de este espacio, ¿no? Vaya, gracias. Vaya. Ya están ordenando las hijas. Ajá. Y hombre, que mire que con eso que tuve que salir corriendo para allá con Kepi también. Le atrasó igual a nosotros. Le atrasó un poco, pero lo bueno es que ya... Ya están acá organizando los hermanos, ¿no? Deja a ver cómo se está llevando. Miren, miren ahorita. A ver si viene todo ese momento de Navidad y pues... Ahí sí que... Todas las cosas que pasan. Tengo que estar acá tranquilos. Aquí deben hacerloко. Ya. Ya. ¡Volga! Oh, ¿qué va? Hey, qué va. Ahí Estoy seguro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos? ¡Ave la cosita! ¿Quieres que se está ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ave? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 Si hay algo que usted quiera añadir al programa, me avisa, me avisa, entonces ya lo vamos a conocer por medio de la paraza o algo. Quiero ir a un su tiempo ahí. Agradecerle a las mamás que me están apoyando. Si puede, si puede. Al canal y todo. Bueno, ¿qué le vamos a dar un su tiempo ahí? Si no lo escribe, me lo pasa y yo lo leo. Lo que usted quisiera decir, va. Pasa un papelito y damos. Ah, vaya. Ajá.